¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video con Stony, trayéndoles un poco de Black Ops 2 Zombies. Ahora vengo a hablarles de un tema muy importante que les quiero compartir. Es acerca de muchos, tal vez, de los que me siguen, de los poquitos que me siguen, pero bueno, ustedes están siempre pendientes de mi canal. Están al tanto de lo que fue lo que pasó en el streaming pasado de Black Ops Zombies, Black Ops 2 Zombies, perdón. Hay que ser bastante específicos porque Black Ops y Black Ops 2 son dos juegos diferentes. Pero bueno señores, lo que les quiero decir es que lamentablemente mi juego de Black Ops 2 se dañó, se rayó, le salió una tremenda raya como la raja de canela que tengo en el culo. Y bueno, la verdad es que lamentablemente no sé qué le pasó, parece que tenía los juegos así como en pila, los tenía unos sobre otros en cerca del estante donde pongo mi televisor. Y no sé qué fue lo que pasó, probablemente me senté sobre ellos, o no, no creo porque, o tal vez subí a alguien ahí, quién sabe, uy, ¿a quién habré subido? Pero bueno, se rayó esa madre y mi juego se echó a perder y ahora tuve que comprar otro nuevo juego, aparte de que tuve que comprar el día así, maldita sea, como 70 varos gastados en un maldito juego. Pero bueno, valió la pena porque estamos subiendo un gameplay de un nuevo mapa de zombies que está re buenísimo, se los recomiendo señores. Si tú tienes Black Ops, pero si tienes PlayStation 3 ya te jodiste porque no ha salido para PlayStation 3, lamentablemente, no es algo que esté a mi alcance. Pero bueno señores, ojalá que pronto les salga a mis amigos de PlayStation 3 porque se lo merecen, es una buena consola, eso ni yo me lo creo. Pero bueno, señores, no soy tan fanático a lo que es PlayStation 3, pero me gusta la consola y lamentablemente no está para PlayStation 3 todavía. Va a salir entre un mes, creo, entre un año, el próximo año, cuando salga el próximo Call of Duty, va a salir este día así. No, no se crean amigos, va a salir entre un mes, creo, creo, si no estoy equivocado, perdonen mi ignorancia. Pero bueno señores, no lo salgamos del tema que les quiero comunicar, es acerca de hablarles de qué te conviene más comprar, ¿no? Un juego virtual o un juego en disco para consola, de cual ya sea de Xbox o de PlayStation 3. En mi opinión señores, les quiero compartir de qué me gusta más comprar los juegos así en forma virtual. O descargarlos desde la tienda de videojuegos, ya sea de PlayStation o de Xbox. ¿Por qué? ¿Por qué descargártelo y no comprar el disco en forma física? Primero, lo que me acaba de pasar, se me rayó el disco, ya no pude repararlo. Hay forma de reparar los discos rayados, pero no los discos rayados cuando tienen una raya como el tamaño de la raya que tengo atrás. Ya saben, una raya tremenda que me manejo, más cuando tiene raya de canela. Pero bueno señores, eso no es el tema, sino de que te conviene comprar un juego, descargártelo de la tienda o comprártelo en disco. Bueno, si muchos sabrán, en GameStop, aquí en Estados Unidos, puedes optar de cómo vender tus juegos, intercambiarlos por juegos nuevos. Si un juego ya te aburrió, lo has jugado bastante, lo tienes hasta la coronilla, ya superaste todos los logros, ya terminaste ese juego, ya te aburrió online. O pues si de algún motivo no lo puedes jugar o te veramente te cayó a los huevos ese juego, lo puedes ir a vender, intercambiarlo por otro nuevo juego que acaba de salir. Y tener la opción de poder reembolsarte ese dinero que gastaste por ese disco. Pero, si lo descargas de la tienda, desde así en forma virtual, descargado, como que descargaras un juego PC de cualquier lado, a menos que no sea pirata. No tienes la opción de reembolsarte ese dinero. Ese dinero ya no es tuyo, ya no vuelve, porque ya no puedes volver a vender ese juego. Ni modo es que vendas el hard drive con, o sea, aquí te debo mi juego. Puedes vender la licencia, pero eso es ilegal. Puedes vender la licencia de tu cuenta, pero eso es como hacer trampa y yo sé que a muchos de ustedes no les gusta hacer trampas. Quedémoslo así, no quedémonos en secreto. Yo sé que muchos algunas veces lo han hecho, pero bueno, yo lo hice alguna vez, no hace mucho, pero no se lo digan a nadie. Oye, bueno, es una forma de cómo hacer eso, intercambiarte juegos sin necesidad de comprarlos. Pero no sé si creo que ya Xbox o Microsoft ya no se puede hacer eso. Lo hice hace como dos o tres años, no sé, sin mi ignorancia. Ustedes pongan en los comentarios si todavía se puede hacer eso. Y bueno, ese no es el tema, ¿no? También el tema es de que los juegos virtuales ya no puedes reembolsarte ese dinero. Obviamente te lo puedes estar pasando, pero ya no puedes vender ese maldito juego. Ese maldito juego ya no lo puedes revender porque entonces sería ilegal, ¿no? Que te estuvieras pasando la licencia y aparte estás cobrando. Eso sería mucho más problema todavía. Pero bueno, no sé qué les conviene a ustedes más. Depende del sistema de cómo te gusta jugar, ¿no? Si te gusta jugar los juegos desde principio a fin y nunca te aburren. Pero este juego de Black Ops como lo es, que es un juego multijugador que lo puedes estar jugando siempre. Cuando te has aburrido lo puedes jugar. Te puedes decir, oh, quiero jugar Black Ops. Oh, sí, quiero jugar Black Ops porque ya me aburrí de los demás juegos. Quiero seguir jugándolos. Y este juego es una de las formas de cómo voy a decir, a mí me conviene porque de repente tal vez dejo de jugarlo un buen tiempo. Pero al rato voy a querer jugarlo. Entonces no lo voy a vender el juego, el disco, ¿no? Pero qué tal y si ese juego después de no haberlo jugado como un mes. Me vengo a encontrar de que tiene una tremenda raya como la raya de mi cu. Ya saben qué quise decir. Pero bueno, ese fue el problema. El problema es de que me lo tuve que descargar otra vez. Tuve que comprarlo. Me gasté 70 dólares. Bueno, me costó el juego 59.99 en la tienda. Yo sé que si lo puedes comprar usado en GameStop o cualquier otro lugar. Lo puedes comprar usado. Te cuesta como 39 o algo así está el juego. Porque es uno de los juegos populares que está ahorita en moda. Está nuevo. Y no quise gastar eso porque dije, ¿qué tal y se me vuelve a rayar? ¿Qué tal y el juego se me vuelve a rayar? Porque acostumbro a pasarme eso muchas veces. No mucho con este juego de juegos de los que más ocupo. Porque son los que trato de cuidar mucho mejor. Pero no pasó con Black Ops porque es la primera vez que se me rayó un Call of Duty. No puede ser. Se me rayó un Call of Duty, señores. Entonces eso me dolió hasta el alma. Y de veramente grité como niña recién parida. Pero bueno, lo tuve que comprar, lo descargué. Y luego me compré el día así que me costó como 9.99. Porque tuve que comprar puntos porque no tenía puntos. Y la verdad es que sí, conviene comprarlo. Para mí sí me conviene comprarlo en la tienda, descargármelo en zona virtual. Porque así no me preocupo porque se me va a rayar el puto disco. Y tener que volver a descargarlo. Nada más lo descargo y ya. No tengo que comprar el disco. No tengo que comprar otro disco, puto disco, para que se me vuelva a rayar. Sí, y que se joda Microsoft. Sí, que se joda. Sí, dicen que de aquí en adelante los juegos van a ser todos descargables. Ya no se van a vender en disco. No, no se crean. Bueno, señores, también quiero hablarles del juego aquí. ¿Qué es este juego? ¿Cómo se llama el mapa? El mapa se llama Alcatraz y no estoy mal informado. Al parecer estamos en dos niveles. Hay dos niveles en este mapa que es el modo de zeldas. Y hay otro que se llama, no sé, que parece que es como en la azotea. Algo así, no lo he jugado. Pero es algo complicado porque no encuentro las salidas. Cuando juegas por primera vez un mapa de zombies. No sabes ni qué hacer ni para dónde correr. Parece que aquí estaba la puta caja. La caja del demonio. Y a ver, no estoy, creo que no estoy equivocado. Por aquí va a salir un mega jefe. Un jefe que anda corriendo por todos lados. Y es que te aparece cada nivel. Parece después de cierto nivel. Oh, ahí, ahí miren, ahí miren. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Mis compañeros le están disparando. O mis enemigos, no sé, que son compañeros y enemigos. Bueno, mis compañeros y enemigos a la misma vez le están disparando al mega monstruo. Y yo nada más lo que hice fue me recontrarrequetequetequetequeteen. Enculé. Bueno, no sé si ustedes entienden lo que acabo de decir, ¿no? Me puse contra la pared esperando que llegara porque no tengo ni una arma. Estos malditos compañeros no me dejaron arrar ni una puta arma de la caja. Maldita sea. No me dejan arrar putas armas. Y bueno, señores, eso es lo que les quería informar. Y ustedes ya saben. Este juego está buenísimo. Se los recomiendo si quieren bajarlo. Si todavía no se les ha rayado el disco Aprovechen señores Porque en algún momento se les ha rayado algún puto disco ¿No? Así que lo que les puedo decir es cuiden sus discos No se les vaya a rayar porque entonces es doble Doble gasto el que tienes que hacer Nos vemos hasta la próxima en otro nuevo video Si les gustaría ver más zombies Por favor dejen su like y comentario ¿No? ¿Qué mapa les gustaría ver? ¿O qué clase de videos? Más black ops, más videos de guerra Puta ahí viene el maldito monstruo otra vez Yo mejor me voy, me corro Y nos vemos hasta la próxima en otro nuevo video Con Stony en Tony Games Food Canales de zombies No es canal de zombies, no Pero es video de zombie rambo Zombie rambo Zombie random Adiós